¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. El equipo de Cruz Azul quedó eliminado de la Leeds Cup en penales. La máquina cementera que lleva casi 60 años jugando en la primera división del fútbol mexicano fue eliminada por un equipo que lleva apenas un año jugando en la MLS. El equipo de Charlotte que hoy elimina a la máquina cementera. Ya vamos a ver la forma en que cobra un penalti Antuna, una mafufada de Antuna que es la imagen de la noche que sella esta eliminación del equipo cementero. Con Rafael Puente, Dionisio Estrada, Chelis, David Feitelson y Heriberto Murriete en esta noche aquí en el programa y vamos a ver las imágenes de otro fracaso David de la máquina cementera. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, saludos a Heriberto. Sí, otro fracaso, no hay otra forma de llamarle a este Cruz Azul que no ha conseguido lograr una forma futbolística con Ricardo Ferretti. No han funcionado los refuerzos que trajo Ferretti o que trajo la directiva o que trajo quién sabe quién. A mí me parece que el tema del Cruz Azul otra vez entra en ese vacío que tiene su estructura y bueno, lo vemos reflejado en la cancha de juego. Ferretti es el culpable, puede ser, tiene 11 partidos sin ganar, 11 partidos sin ganar si tomamos en cuenta Heriberto lo que ocurrió desde el torneo anterior y la realidad es esta que Cruz Azul ha sido un desastre otra vez en el campo de juego. Y es que lo que se hace mal, Chelis, a nivel administrativo termina por reflejarse en el terreno de juego. Fallaron Castaño, Rotondi y Antuna en los penales del día de hoy. Buenas noches. Sí, no hay argumentos como para poderlos defender. En un primer tiempo que tuvieron aproximación de gol de punto, 17 en aproximación de gol, que solamente hicieron un buen primer tiempo contra el Inter, contra Miami y en realidad todo venía mal desde arriba y todo va desencadenando y se ve reflejado en la cancha. Claro, y estos son los números del Cruz Azul. Vamos a escuchar lo que dice Ricardo Ferretti, el técnico de la máquina cementera. Lo único que ahorita pudiera decirte, de que todo el trabajo que nosotros hacemos, el 80% se está haciendo, pero falta este 20% que hace con que tú ganas o pierdes, que es la contundencia. Porque si hablamos de recuperación de balón, posesión de balón, tiros a gol, oportunidades generadas, pues yo creo que fuimos amo y señor del partido. Pero la realidad es que estamos eliminados. Porque ustedes muchos todavía piensan que México sigue siendo el gigante de la zona. Eso ya no existe. Ya se acabó totalmente. No hay gigantes en esta zona. Y yo creo que en ninguna zona. Se tiene que tomar mucho respeto a todos los rivales. Después de esta derrota y de esta eliminación, León Lecanda, gusto en saludarte. ¿Qué tanto peligra la continuidad de Ferretti como técnico de la máquina cementera? ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Yo te diría que hay riesgo, que esta es la primera vez quizá en su carrera en que pueda haber una posibilidad real de que el proyecto no concluya, es decir, que no termine ni siquiera el torneo. Lo que sí sé, Beto, es que van a esperar a que regrese el equipo mañana por la tarde, seis de la tarde, seguramente que pase el fin de semana. Y es muy posible que el próximo lunes, por lo que me han dicho las fuentes esta noche, existe una reunión entre la directiva, específicamente el ingeniero Víctor Velázquez, y Ricardo Ferretti para tratar todo ese tema deportivo. La falta de resultados, el hecho de que el equipo no ha andado bien, de que ha quedado eliminado de forma prematura en esta competición, la Leagues Cup, al regresar incluso sin victorias, porque lo cierto es que pierde contra Inter Miami 2 a 1, después empata frente al equipo Atlanta United, al que vence en penales para avanzar a la siguiente ronda, y ahora cae eliminado justo desde el manchón penal, frente a un equipo, como dijiste en el inicio, Beto, pues sin historia, sin trayectoria, sin, digamos, arraigo, con un plantel mucho más limitado que el de Cruz Azul, y también hay que decirlo, para la máquina es una sola victoria en los últimos 11 partidos oficiales bajo el mando de Ricardo Ferretti, hay preocupación en Cruz Azul, que lo digo, pero no se va a tomar una decisión de bote pronto, como quise en su momento con Diego Aguirre, después de aquel desastroso 7 a 0 frente al América. ¿Pudiera parecer imprudente o precipitado hablar de un nombre que pudiera reemplazar a Ferretti? Sin embargo, me imagino que la directiva en un momento dado podría tenerlo ya en mente. ¿Tú lo conocerías, ese nombre, León? Sí, Beto, yo te puedo confirmar que la primera alternativa, en caso de que no siga el proyecto de Tuca, es dejar a Joaquín Moreno como técnico interino, probablemente algunos partidos a la espera, quizá de tomar otra determinación. Sé que, como lo hemos platicado en distintos espacios de ESPN, pues hay muchas voces en la directiva y algunos tienen unas ideas, otros otras, por supuesto tratando de sumar todos para que el equipo retome el rumbo, pero sé que el equipo de Cruz Azul gusta mucho Jaime Lozano y también están esperando de una u otra manera si la Federación Mexicana de Fútbol le extiende a Jimmy una oferta formal para quedarse al frente de la Selección Nacional de México de cara al Mundial 2026 o bien no hacerlo, ¿no? Porque en ese caso se convertiría, y lo sé por fuentes en Cruz Azul, automáticamente en un candidato de los más fuertes, en caso, otra vez, de que se tome la decisión de no seguir con Ferretti. Y el otro perfil sería de un entrenador, Beto, lo que me han dicho, de corte europeo. Sé que en Cruz Azul, por ejemplo, están, digamos, con la idea de traer un técnico con otra metodología de trabajo, con ideas innovadoras, que utilice el Big Data, que también tenga, digamos, otros mecanismos de enseñanza para los jugadores y que de una u otra manera se aproveche pues esta transición o este cambio generacional que se está intentando dar en Cruz Azul con nuevos jugadores. Y también hay que pasar la parte de responsabilidad a las demás áreas, no solo al cuerpo técnico, Beto. Es decir, la directiva planeó el torneo y los jugadores llegaron tarde y no llegaron quizá los jugadores que había pedido el entrenador o no todos. Y además de eso, los elementos que han llegado, por ejemplo, en ataque tras la salida de Santiago Jiménez, pues la realidad es que no son para Cruz Azul, Beto. Y también la responsabilidad de los jugadores. Es decir, están bajos de nivel muchos de los elementos que deberían cargar con el peso del equipo. Y hoy en la tanda de penales pues se nota, ¿no? Se nota ese nerviosismo, esa falta de confianza. Y bueno, pues digo, el caso de Uriel Antuna es el mejor ejemplo. Sí. León, buenas noches. Y de los señores que tomaron las decisiones de armar este equipo, ¿alguno también será corrido? ¿Hay algún hay algún este candidato para ocupar su puesto? ¿O eso o eso se quedan? ¿Los que tomaron las decisiones se quedan y el que ejecutó se va? ¿Cómo es eso? Sí, es que, a ver, o sea, es una gran pregunta la que me haces el otro día hablábamos, ¿no? de todas las personas que están involucradas en la toma de decisiones deportivas en Cruz Azul, desde el ingeniero Víctor Velázquez, su asesor Jaime Ordeales, el director deportivo Oscar Pérez, su asesor personal, Héctor Islas, los gerentes de inteligencia deportiva que son José Luis Ortega y Jorge Elviquingo Dávalos, también está, por supuesto, el departamento legal de Cruz Azul, encabezado por el abogado Rafael Anzúrez, indudablemente también lo que opina, por supuesto, el entrenador y más de la trayectoria como el Tuka Ferretti, ¿no? Sí. Lo que te puedo decir es que así como ha habido inestabilidad en la dirección técnica, también ha habido en la dirección deportiva. Cuando hace exactamente tres años se gira la orden de aprehensión para Guillermo Ibi Álvarez y toma esta administración el ingeniero Velázquez, estaba Jaime Ordeales, pero después pues ha habido ese proceso de ida y vuelta, ¿no? Hablando específicamente de Jaime. Y en ese proceso estuvieron Álvaro Dávila con Héctor Lara y también estuvo en su momento Carlos López de Filane y también Oscar Pérez, ¿no? Y ha regresado, ¿no? A Ordeales. León, perdóname. León, perdóname. León, perdóname, pero las cosas como son. Ordeales regresó porque Oscar el Conejo Pérez no ha podido con el trabajo. Oscar el Conejo Pérez con toda la pena del mundo, lo tengo que decir, lo tengo que decir aquí, Oscar es un gran, gran personaje, Cruz Azul, gran portero, tremenda persona, pero no sirve para director deportivo. Entonces, el ingeniero Víctor Velázquez tuvo que buscar a Jaime Ordeales para tomar decisiones, pero a mí me parece que otra vez hay falta de inteligencia para hacer las cosas. si vas a traer un entrenador como Ferretti, le tienes que traer, lo conoces, ¿quién lo conoce a Ferretti? Le tienes que traer a los jugadores los caprichos que él quiera. No le puedes decir a Ferretti, yo contrato los jugadores y te los traigo para que tú los pongas a jugar. No, no hubieras traído a Ferretti, hubieras traído a otro tipo de entrenador para hacer ese tipo de cosas. Pero otra vez el mismo tema de siempre. La gente que va a hacer fútbol que haga fútbol, la gente que va a hacer cemento que haga cemento. Sí, es el proverbial desorden administrativo que tarde o temprano se refleja en el terreno de juego. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Rafa, ¿crees que sea lo conveniente quitar a Ferretti ahora? Pues mira, no, no sé, en realidad el tema de Cruz Azul está clarísimo. O sea, el aspecto administrativo lo han manejado francamente muy mal, muy mal. Y había antecedentes de sobra como para que pudieran, si tuvieran la idea para manejar un equipo, yo creo que tenían antecedentes de sobra para corregir cuáles eran los errores que se cometían. Porque lo de Cruz Azul no es de esta temporada, quitando el torneo que hace Reynoso, que consigue el título, el cúmulo de torneos que venía, no la ausencia del título, pero de torneos con una serie de dificultades en las contracciones a destiempo. Algunos jugadores que llegaron, bueno, llegó Cruz Azul hasta firmar jugadores lesionados, algún lesionado. Y claro, si traes a un extranjero y sabes que va a tener un proceso de adaptación, etcétera, etcétera, bueno, en ese tipo de errores a mí me parece que ya no deberían incurrir. Tiene responsabilidad el Tuca, sin duda. No sé si la solución, no la veo por ahí, porque si no la tiene con el Tuca, tampoco la tuvieron con anteriores y yo creo que los que sí están principalmente como responsables, que no han hecho las cosas adecuadamente, yo digo que son los directivos. Tan son los directivos que cuando Cruz Azul termina siendo campeón, muchos pensamos que estábamos en la puerta de ver un equipo que podía marcar época, que podía ser campeón dos o tres veces en México en los próximos años, ¿no? Y resulta que empiezan a vender, a desarmar el equipo, a quitar jugadores, a enviarlos, a castigarlos a otros y parece que eso ya se está convirtiendo costumbre. Ya desarmaron al Atlas campeón, ya desarmaron al Pachuca campeón también, se han ido nueve jugadores del Pachuca campeón, pero volviendo al tema de Cruz Azul, entonces desde ahí empieza la debacle y esto tiene que ver con malos manejos y esto tiene que ver con problemas internos y esto tiene que ver con grillas que siguen al interior de Cruz Azul porque se decían es que si sacan a tal o cual jugador se acaban las grillas. Las grillas vienen desde el nivel directivo, desde esos que pretenden como dice el Chelis armar un equipo sin consentimiento del técnico. Entiendo que quizá no le des al técnico todo el poder y todo el control. Y con pobre conocimiento. Sí, exacto, y con pobre conocimiento, pero a ver, pero tienes que de alguna manera sentarte a platicar con él antes de arrancar el torneo en la pretemporada para armar al equipo, la directiva de Cruz Azul y el Tuca Ferretti en dos meses se reunieron dos veces nada más. Dos meses. Adelante, David. Dionisio, pero antes de eso, antes de eso, Dionisio, perdóname, antes de sentarse en la primera con él, tienes que entender y todos sabemos cómo es el Tuca Ferretti. Aquí hay un tema de mucha corrupción porque existe también corrupción en el fútbol. Los entrenadores tienen a su promotor y viene y quiero tal jugador y quiero este jugador, lo quiero a fuerza porque a mí me interesa participar en un negocio con mi representante. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Sí, cierto, cierto. La directiva ha cometido graves errores. Y en otros equipos que le pasan. Pero yo pregunto, yo pregunto y es una vaca sagrada que yo respeto y admiro mucho. ¿Ricardo Ferretti trabaja con promotores? ¿Ricardo Ferretti trae futbolistas para beneficiarse también él directamente? Yo lo dejo ahí. Estamos en una época en donde decir las cosas como son. Esa pregunta es para Tigres, por ejemplo, David. ¿Y Ferretti? Correcto. ¿Y para Tigres? ¿Por qué se fue de Tigres? ¿Cómo se fue de Tigres? Bueno, entonces yo pregunto las cosas como son. De los dos lados han existido errores. Pero, Heriberto, ¿es tiempo de poner las cosas en la mesa? Chelis. Y ahora quieren solucionar con un técnico europeo porque usa el Big Data. desde ahí dices estos que se dediquen al Badminton mejor. Oye, y el cobro lo vetó. Regresando nomás a un tema que tocaba David, de que a ver cuáles intereses hay detrás de tal o cual jugador. Y lo comentábamos al mediodía. Cambindo había sido jugador que en los últimos tres equipos antes de llegar a Cruz Azul era opción. Lo prestaban y regresaba, lo prestaban y regresaba. El único ingenuo equipo que cayó fue Cruz Azul que pagó alrededor de tres millones y quinientos mil dólares por Cambindo. Como los otros equipos nunca ejercieron una opción de compra y Cruz Azul ahí sí vamos a comprar. chau.